Pero en lo del INE son abusos, excesos, derroche, porque ellos no tienen conciencia de lo que es la austeridad, porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios. Pero imagínense cómo vamos a hablar de nuestros héroes, de los liberales de la reforma, que surcían sus uniformes, cuando regresa el presidente Juárez después del triunfo de la República sobre el imperio, regresa a la ciudad y le dice a Riva Palacio, general, que había puesto dinero de su patrimonio para enfrentar a los invasores franceses, le dice el presidente Juárez, queremos pagarle por sus aportaciones. A la patria le contesta, no se le cobra, a la patria se le sirve. Yo creo que sí estudiaron doctorados, pero yo creo que de esto no les enseñaron, más en este periodo neoliberal, no era tema.